El juzgado penal de Buenos Aires amplió tres meses más la prisión preventiva a un hombre apellido Herrera por el delito de homicidio en perjuicio de su hija menor de edad. Supuestamente Herrera es el autor intelectual, ya que al parecer contrató a un hombre para darle muerte a la menor de unos tres meses de edad y a su madre, esta última, sobrevivió. El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la comunidad indígena de Las Rosas, en Salitre, cuando en apariencia. El hombre interceptó a la mujer y la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. Poco después, la ofendida despertó y su hija ya no estaba, por lo que pidió ayuda en una casa vecina. Al día siguiente encontraron a la bebé fallecida en el cauce del río Mosca.